Espero que en este momento venga con ustedes siempre, de todo corazón. Gracias por tanto, Elegre, gracias por tanto, Guía Poro, Inglaterra. Ustedes siempre mostrando mucho cariño al solo, raro, la gana, de todo corazón. Yo voy a volver, pa' que yo vuelvo sí o sí. Pa' que yo vuelvo sí o sí. Siempre que Dios me lo permita vengo para perrear con ustedes hasta abajo. Estas dos noches han sido increíbles. Y yo tengo otro tema, que cambió mi vida, cambió mi carrera. Y yo sé que ustedes se lo saben. Oye, y yo quiero toda mi gente latina, toda mi gente de México, de Nicaragua, de Salvador, de Honduras. Con el recorrido a Venezuela. Con los teléfonos arriba, con los teléfonos arriba latinos. Todo el mundo, con los teléfonos arriba. Vamos, 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 vamos a la galaxia. Vamos a los Atul. Vamos, vamos, vamos. 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 Boshy, no lo, Boshy, me parece que solo me ojí Que hay que la íntima, Boshy, ya pude tu coro Ya me suave, me vuelve a la tu No me sé, no me lo puedes No me lo puedes, no me lo puedes No me lo puedes, no me lo puedes Tú copinas con el mar y el ser No me lo puedes, no me lo puedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!